Quiero ser, quiero ser, tú has seguido para ti. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé, el equilibrio sobrevivió dentro de mí. Encontraré mi bebé.